Buenos días, mi nombre es Luis Prieto, soy profesor titular de Medicina del Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia y voy a impartir la clase que lleva por título angio de meriditario. Estamos ante una enfermedad rara, la prevalencia de este proceso está en alrededor de uno de cada 50.000 individuos de la población general y tiene de característica el estar asociada a una deficiencia cuantitativa o cualitativa del factor que bloquea la actividad de la primera fracción del complemento, el denominado C1 inhibidor. Este proceso cursa con una serie de manifestaciones clínicas sugestivas. En primer lugar, como su nombre indica, cursa con episodios de angiodema, de localización variable, de una extensión acusada que afectan a diferentes localizaciones de la economía, pero además tiene de característico el que a veces puede ser grave, en ocasiones mortal, cuando afecta a la laringe, a vía aérea superior, directamente por asfixia y en ocasiones puede ser o tener una morbilidad acusada cuando afecta al aparato gastrointestinal por cursar con dolor abdominal intenso y manifestaciones abdominales que sugieren un abdomen agudo. Bien, la clasificación del angiodema hereditario ha cambiado en los últimos cuatro o cinco años. De las dos formas clásicas, el tipo 1 de angiodema hereditario cursa con un déficit de la cantidad de C1 inhibidor, mientras que el tipo 2 cursa con un déficit de la función de este C1 inhibidor, aunque su concentración en plasma es absolutamente normal, a estos tipos de angiodema hereditario se han unido una forma adquirida del angiodema hereditario, idéntica al tipo 1 de angiodema hereditario, pero que se asocia con otros procesos morbosos, sobre todo linfomas de tipo B, y por tanto es una manifestación secundaria de este tipo de linfomas, y más recientemente el denominado angiodema hereditario tipo 3. Estos pacientes tienen un C1 inhibidor en cuanto a actividad y a concentración absolutamente normal, pero tienen defectos genéticos que les hacen susceptibles a la acción de determinados agentes como son los estrógenos. Las características y el curso de la enfermedad es similar a la del angiodema hereditario y por eso se incluye dentro del angiodema hereditario. Dentro del angiodema hereditario clásico tipo 1 o tipo 2, la localización o el defecto o el gen defectuoso en esta enfermedad está perfectamente identificado. Se encuentra en el gen denominado ser PING1. Hay una alteración que explica las manifestaciones de este proceso. En el caso del angiodema no asociado con déficit de C1 inhibidor, el tipo 3, la localización del déficit genético está identificada en algunos casos, se localiza en el gen del factor 12, pero en otras situaciones no sabemos dónde está localizada, de ahí que hablemos de dos tipos. Un tipo asociado con déficit del factor 12, otro tipo asociado con una localización genética desconocida. Bien, ¿por qué ocurren las manifestaciones o esos episodios de edema en el angiodema hereditario? Pues ocurren por dos mecanismos fundamentales. El primero de ellos es, lógicamente, ante la ausencia de C1 inhibidor y la capacidad de este inhibidor para bloquear la activación del complemento, lo que hay es una activación continua de este sistema con lo que se libera un fragmento que es el C2A. Una de las fracciones del C2 tiene capacidad para aumentar la permeabilidad vascular y eso conduce a los episodios de angiodema. Pero no es este el mecanismo más importante. El mecanismo más importante está mediado por el efecto del C1 inhibidor sobre la producción de bradyquinina. Como puede verse en la diapositiva, este C1 inhibidor bloquea la actividad de la calicreína e impide el paso o la conversión de cininógeno a bradyquinina. Cuando este C1 inhibidor no existe, mayor concentración de bradyquinina y, por tanto, mayor transudación y episodios de angiodema. Bueno, pues entonces, de acuerdo con lo que hemos comentado previamente, cada una de estos tipos de angiodema hereditario tiene sus características, que podemos identificar de manera precisa mediante determinación de niveles de C1 inhibidor, de su función de niveles de C4 y de C1Q. De esta manera, el algoritmo diagnóstico para el angiodema hereditario comienza con una determinación de C4. Este es el marcador que nos permite afianzarnos en la sospecha de angiodema hereditario o descartarlo. Si este C4 está normal, no necesitamos hacer más investigaciones. Aquello no es un angiodema hereditario o es una forma de angiodema hereditario tipo 3. En el resto de las situaciones nos encontraremos con concentraciones normales pero función anormal del C1 inhibidor o concentraciones bajas del C1 inhibidor que nos darán las pistas para el diagnóstico. Cuando todo esto sea normal y sospechemos de angiodema hereditario fehacientemente, tendremos que descartar un tipo 3, lo que podremos hacer mediante la indicación del gen del factor 12 en el caso de que estemos ante esta forma de angiodema hereditario. Los tratamientos para el angiodema hereditario se dirigen a tratar los episodios agudos, al tratamiento de fondo y al tratamiento de las situaciones de riesgo, sobre todo asociadas a intervenciones quirúrgicas menores. Tenemos fármacos para cada una de estas situaciones y solamente indicar que como fármaco para el tratamiento de fondo los más eficaces son los andrógenos modificados, en particular el danazol. Para terminar, y una serie de conceptos o de mensajes para quedarse o para llevarse a casa, siempre hay que pensar en un angiodema hereditario, en un paciente con episodios de angiodema no asociados con manifestaciones de urticaria, sobre todo si estos episodios se asocian a dolor abdominal o afectación de vía aérea superior y ante la sospecha clínica de angiodema hereditario, o bien una determinación de CH50 o una determinación de C4 serán los marcadores para afianzarnos o descartar el diagnóstico. Finalmente hay que tener en cuenta que estos episodios de angiodema no responden a los tratamientos habituales, ni responden a los corticoides ni a los antihistamínicos. Muchas gracias.